Es importante militarla en todos los lugares donde uno pueda de la provincia para que esto llegue, para que se sepa las herramientas con las que hoy se puede contar que como siempre digo, quizás una ley no es la solución al problema porque el problema es muy profundo, muy amplio, tiene muchas aristas pero sí es una herramienta más con la que se puede contar capacitación para la policía, para las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad también en las escuelas que haya la capacitación suficiente como para poder transmitir al alumno y también se capacite el docente y el no docente sino también poder darle a las personas que sufren violencia de género la herramienta del 50% del sueldo mínimo vital y móvil para una vivienda única sabemos que hay muchas personas que al sufrir violencia se tienen que ir de la casa y no tienen contención familiar, ni vivienda propia, ni dinero como para poder afrontarlo de esta manera el Estado estaría colaborando con el 50% que lo cual sería importante también el poder tener acceso a créditos productivos es decir, hay personas que tienen saber hacer determinados pero que no pueden iniciar eso porque no tienen el dinero para hacerlo entonces el Estado a través del Banco del Chubut le estaría otorgando un préstamo también con el 50% de la tasa vigente para que puedan empezar un proyecto productivo entonces el Estado a través del 50% de la tasa vigente para que puedan empezar un proyecto también con el 50% de la tasa vigente para que puedan empezar un proyecto